Caballero, caballero Su sabor es lo que quiero Caballero, caballero Y si no me va a dar igual, ¿no? No, aquí cada uno puede salir en su centralista como... Como quiera Lo más que da es que venía a conjuntarte, vamos Si tú dices que queda, mejor lo quitamos Es que no se ve... De collar para abajo no vemos nada Mejor, mejor Los televidentes Pero quiero que sepan que Anaid va muy guapa vestida Y muy bien conjuntada Muchas gracias Anaid, buenos días Buenos días ¿Me puedes explicar de dónde viene el nombre? Pues... Ha sido una mezcla, bueno de mi nombre es Ana Isabel Entonces es Ana Hemos cogido la parte principal La I de Isabel Y la D del apellido De mi apellido Y la hecha intercalada, bueno pues un poquito Porque realmente existe el nombre de Ana Isabel Y me pareció... Me pareció bastante bonito Y ese nombre de... ¿Qué origen tiene? Si lo sabes... Pues no lo sé, no sé si se ve o no tengo ni idea Ah pues sí puede ser Pero vamos, por curiosidad lo buscaré Bueno, bienvenida Muchas gracias ¿Nos puedes decir de dónde eres? Pues soy de Madrid Pero actualmente estoy viviendo en Ávila hace 8 años Más o menos Ávila capital ¿Intramuros o extramuros? Extramuros ¿Era una nueva urbanización de esas que hacen en toda la ciudad de España? Bueno, urbanización, sí Un bloque de pisos, sí Exactamente, a las afueras Porque para el centro no había presupuesto Entonces... ¿Cuánto es el perímetro de Ávila dentro de la muralla? Pues la muralla en sí tiene... ¿Cuántos? ¿Cuántos metros? O kilómetros Tiene un par de kilómetros que puede tener aproximadamente Pequeño, sí Pues hoy estamos en Zaragoza Sí Que también tuvo muralla Que para los franceses, pero ya no la tienen tan en pie Hemos pasado y hemos visto algún resto Sí De las murallas en Zaragoza ¿Cómo íbamos? Uy, fenomenal, cantando Todo el rato, calentando las cuerdas vocales Tú tienes las cuerdas vocales especiales, ¿no? Para una tesitura y un timbre especial Sí, muy peculiar según Siempre me lo han dicho Cantas muy alto Sí ¿Verdad? Sí Y es una voz muy fina, muy aguda Decías que se te daba bien pues la música celta Los musicales Sí ¿Me podrías cantar algo del musical de Los Miserables? Que ya sé que te lo he pedido antes Sí Ah, sí, yo me caí un rato y te escuchamos aquí Y me escucháis, vale Sola yo Sola yo pretendo que le llevo en mí Y con él camino hasta el alba Aún sin él sus brazos me rodean Si siento que me pierdo Él me muestra el camino Al llover Las calles son de plata Y la luz es bruma sobre el río En la noche En la noche la luna ilumina Su rostro con el mío para estar unidos siempre Pero sé que es mi imaginación Que conmigo estoy hablando y no con él Y aunque sé que nunca me amará Aún así no le olvidaré Le quiero Y al acabar la noche Él se va Y el río es solo un río Sin él Mi mundo es como siempre Los árboles sin hojas Y yo sola entre la gente Y bueno, sí, sí, sí Esa es una de las miserables De las que me gustan Yo creo que es una de las voces Que se podría decir que canta Como un ruiseñor, ¿no? Sí, de ángel, de ruiseñor Hay mucha gente que le llama la atención por eso, ¿no? Porque no se piensan que detrás de mí Para la edad que tengo Realmente, pues, que tenga esta voz, ¿no? Que es muy peculiar Aniñada, le dicen también Un timbre aniñado, pero a la vez ¿Has cantado música sacra? ¿Sacra qué tipo, más o menos? Pues cantos gregorianos No, a gregoriano no he llegado O a arias No, quizá arias Arias, empecé a cantar Bueno, en el principio Cuando empecé a estudiar canto Al principio, muy al principio Hace ya muchos años Pero luego vieron que no era lo mío O no me gustaba así Entonces, como es una escuela Donde yo estuve en la escuela municipal Pues nos daban un poquito a elegir el repertorio Y bueno, pues ahí tiré un poquito más por este tipo de los musicales Y algo un poquito más adaptado Zarfuela ¿Te has presentado algún casting últimamente? Sí, me presenté Lo que pasa que lo hice online También al de Los Miserables Que se va a estrenar ahora dentro de poquito El día 18 se estrena aquí en Madrid Y no tuve suerte Aote, como todo el mundo yo creo Prácticamente que nos gusta la música Lluvia de Estrellas hace muchos años También me presenté Y alguno más por ahí ahora mismo no recuerdo Sí Castillinista profesional No, no tengo La verdad es que no llevo muchos Lo que pasa es que mi profesión ha sido un poquito tardía realmente Entonces yo creo que le estoy empezando a coger el gustillo ahora Y con esto yo creo que todavía más Porque es la primera vez que realmente No sé, aunque no estoy seleccionada como para semifinalista realmente Que vengo de reserva Pero no había llegado tan lejos hasta ahora O no me lo habían reconocido No me habían dado la oportunidad de llegar hasta aquí Siempre pedían como una especie de perfil muy determinado Una edad también que eso limitaba más Entonces para mí esto la verdad es que ha sido una alegría muy grande Pues aquí no tenemos problemas de ningún tipo Sí Aquí lo único que pedimos es ser mayor de 18 Sí Cantar la canción o inventarse una canción Que respete ciertas fórmulas de la letra Y luego quien te trae aquí son tus amigos, tus familiares Y toda esa gente que estabais hablando de desconocidos Sí Que de repente también te dicen Oye, que te mando un voto Que te ponen un comentario agradable en la página Y de repente os dais cuenta de que estáis realmente expuestos al Al juicio de Bueno, pues de todo aquel que quiera entrar a A miraros, ¿no? Sí, realmente no eres consciente Hasta que no lo vas viendo Hay comentarios que te van dejando De que te está botando tanta gente Yo de hecho jamás pensaba haber llegado a mi final de Zaragoza Porque yo presenté muy tarde el vídeo Y pensaba ya que directamente Digo, en caso de optar sería parar de Sevilla Porque lo hice muy tarde, estuve mala No podía grabarlo porque estaba con farinjites Y tardé bastante Pero realmente sí, en poco más de una semana Me había colocado ya entre los primeros puestos Y gracias, evidentemente, al apoyo que me han dado todas las personas Que desde aquí, si ven luego el vídeo le mando un beso Porque de verdad que no esperaba que tanta gente me apoyara Pues hoy en el reserva, efectivamente Yo, que hemos estado hablando antes con Kera Que viene con el pie roto La intenta convencer para que no saliera a actuar Y que saliera a algún reserva Pero vamos, que no he tenido suerte Hombre, ya que se ha hecho ella el viaje desde Alicante Se ha venido aún así Yo creo que es porque tiene muchísimas ganas de demostrar también Me imagino que lo que vale, ¿no? Yo todo el mundo... Yo también he venido Evidentemente podría haber dicho Vienes de reserva, no vienes No, no, hay que venir a por todas Y si hay suerte de poder Evidentemente me encantaría subirme a un escenario Y demostrarlo delante de la gente Y aunque no es realmente a lo mejor el tipo de música o el tipo de canción que yo habitualmente hago Pero creo que... Todo el mundo me dice que soy una todoterreno Y creo que me ha actuado bastante bien a todo Pues en realidad sigues en liza Porque hasta que no pase la semifinal de Sevilla Sabes que como reserva Tienes derecho, es decir, no se te saca del ranking A no ser que actuaras hoy por alguna razón Del tipo que sea Todavía queda la semifinal de Sevilla Que va a ser la última Todavía queda esperanza Me encantaría ir a Sevilla además, por cierto A conocer la ciudad que tampoco la conozco Y bueno, pues conocer a un grupo de gente que está ahí En caso de que también fueran seleccionados Del grupo Esencias Que yo creo que hay mucha gente que también les apoya Y que son de allí Y ojalá que también tengan suerte Y bueno, pues si pudiéramos coincidir allí incluso Pues sería fenomenal ¿Has conocido o conoces a los del grupo Esencias? No, pero los conozco Los conozco nada más pues de los comentarios Yo creo que otra cosa que he aprendido mucho de aquí De estar en este casting Es verdad que igual que bueno Ha habido lamentablemente comentarios de gente Negativos, ¿no? En ese sentido Pero también ha habido mucho apoyo Incluso entre nosotros mismos Entre los compañeros Que nos hemos apoyado Yo de hecho he votado Como yo no me podía votar a mí misma Yo he votado a compañeros que creía que se lo merecían estar ahí Yo he dado mis votos Y ellos también Pero sin conocernos de nada Porque yo de hecho no conozco a nadie de los que están actualmente en el ranking Pero ellos me parecieron Les di una vez un voto, les puse un comentario Luego ellos me comentaron también, me votaron Y bueno, pues ahí ha surgido como una especie de amistad a distancia entre comillas A ver si va a acabar en algo más Hombre, pues mira, si acabamos actuando juntos Porque son muchos, ¿eh? Mira a ver dónde te metes Aunque bueno, también se lo tienen que ganar Y tienen también una última oportunidad Sí, como todos Pero les queda una oportunidad Porque nos queda a todos Y a toda la gente que está ahí esperando el ranking Que en un día la verdad es que cambia muchísimo Y de hecho, ahí está Dos compañeros de los que ahora mismo han venido Que van a actuar esta noche Han entrado en el último momento Con lo cual puede pasar Puede pasar de todo Es lo que tiene el talento, ¿no? Que también dispara el compañerismo y eso Sí Por suerte el concurso está siendo muy limpio Efectivamente hay algún majareta que mete alguna opinión Que incluso hace gracia, ¿no? Que a uno le critiquen Pues sin ser famoso Sin conocerle de nada Y gratuitamente Pero es así como hay que tomarse, ¿no? No tiene... Yo creo que hay que aprender un poco también de los... Las críticas negativas siempre son buenas también Aprendes, coges lo que quieras Y lo demás lo desechas y punto Efectivamente Bueno, pues nosotros esperamos que lo pases muy bien hoy Sí Que des ánimo a tus compañeros Y que en cualquier caso Todavía podrías salir hoy O podrías salir de Sevilla Si sigues en el top 10 Así que mucha suerte, Anaí Muchas gracias Adiós Adiós